... ...obligados por la amenaza que supone la guerra carlista... ...las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados... ...comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época... ...empiezan a llamarse progresistas... ...son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal... ...pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda... ...y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos... ...para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita... ...para poder ganar la guerra civil... ...el nuevo presidente progresista, Mendizábal... ...decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho... ...una nacionalización de los bienes de la Iglesia... ...para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal... ...al apoyo que amplios sectores del clero... ...prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida... ...disolver las órdenes religiosas... ...y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras... ...bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos... ...se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos... ...que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad... ...y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo... ...que resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas... ...cerca de 10 millones de hectáreas... ...crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses... ...y comerciantes, que se benefician de la desamortización... ...una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios, también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales... ...apoyan la causa liberal y participan en las subastas... ...para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo... ...se acentúa aún más la concentración de tierras... ...que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no sólo porque pierde gran parte de sus bienes... ...y pasa a depender económicamente del Estado... ...sino porque sufre las consecuencias... ...del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal... ...que ya se había hecho patente en Madrid... ...dos años antes, en 1834... ...cuando durante unos disturbios... ...se produjo una matanza de frailes... ...acusados de envenenar las aguas... ...y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización... ...son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras... ...pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios... ...junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal... ...es el valioso patrimonio artístico... ...que albergan los monasterios... ...y que es pasto del saqueo y el abandono. La provincia en la que se produjeron más ingresos... ...con la desamortización de Mendizábal... ...fue Sevilla, que aportó al Estado... ...400 millones de reales... ...a la que siguió Madrid, con 300 millones. Córdoba, Toledo, Salamanca, Zaragoza y Valencia... ...aportaron a la hacienda pública 200 millones de reales. La venta de bienes desamortizados... ...produjo 100 millones de reales en las provincias de Cádiz... ...Jaén, Granada, las dos extremeñas... ...Zamora, Valladolid, Burgos y Barcelona. Ingresos de 50 millones se produjeron en Canarias... ...Murcia, Alicante, Baleares, Teruel o La Coruña, entre otras. En torno a los 10 millones aportó la desamortización... ...en provincias como Almería, Ciudad Real, Soria... ...y algunas de la cornisa cantábrica. Por último, el Estado ingresó... ...5 millones de reales en Pontevedra y Orense... ...y un millón en Guipúzcoa.